Volvemos a reencontrarnos con una vieja amiga, la calculadora, para saber qué necesita Chile. En pos de clasificar a los cuartos de final de la Copa América, te lo contamos. Esto es el ADN de la Copa América. No existe otra posibilidad para el equipo de todos que ganar. Ni el empate, y mucho menos la derrota, el sábado ante Canadá, le permitiría a Chile meterse entre los 8 mejores de la Copa América. La Roja tiene que ganar sí o sí a Canadá. Pero hay un detalle no menor a considerar. El otro partido que se va a jugar en paralelo entre Perú y Argentina. ¿Qué pasa si los del RIMAC vencen al actual campeón continental y del mundo? Pasamos a ver la diferencia de goles. Y es allí donde Chile tiene que asegurar una victoria con mayor margen de diferencia respecto a lo que eventualmente puedan hacer los peoranos ante Argentina. Y si es la misma cantidad de diferencia de goles, entramos a las tarjetas rojas. Y es ahí donde Chile tiene una ventaja considerando que los peoranos sufrieron una roja ante Canadá.